Nacimos en la noche Viviendo en su manto Moriremos en ella La luz será mañana Para los que lloran la noche Aquellos sin día Regaló la muerte Prohibirá la vida Para todos la luz Para todos, todo Para nosotros el dolor Para nosotros la angustia La rebelión alegre El futuro negado La dignidad insurreta Para nosotros nada Nacimos en la sombra Viviendo sin consuelo Viviendo sin consuelo Moriremos en ella La luz nos da el cielo Para todos, la luz Para todos, todo Para nosotros el dolor Para nosotros la angustia La luz 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 La rebelión alegre, el futuro negado La dignidad y su reta Para nosotros nada Nada